Cuando esta bella que ella me tira el celular Del arrebato, se prende y ella empieza a tocar Imaginándose como va a trepar Encima en mi Tócate tú misma Y piensa en como yo te daba Cómo te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Tócate tú misma Piensa en como yo te daba Cómo te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Tócate tú misma y piensa que ahí estoy Y yo Si quieres me llamas Pues cuando te vengas escuchen mi voz Haciendo el amor por el flow Y me ya que ese es el flow Tienes un hildo que vibra en el clito Y no se viene una vez se viene dos Tócate tú misma Esa es la actitud Yo también me pajeo Me puse bluetooth Echale saliva Que rico tu grita Llegaste al clima Tocándote tu vídeo Pensando en ti Que ese booty rebote Loco por verte Pa' darte un azote No me lo puedo Contigo trasteo Y me vengo a nombre de ese culo Quiero que te toques y que te imagines Que estoy en tu cama y contigo me vine Como aquella noche que te metí Después que fuimos al cine Ponte los Victoria Violeta Pa' que con las moñas de Haze los combine Y que te la fumes Pa' que conmigo alucines Mis cabrones le tiran Pero yo soy el único que se lo pone Dentro de la cartera Juguete y condones Se sabe más poses Que Esperanza Gómez En Haze no en ropa Escuchando todas mis canciones Loca de que yo llegue a PR Pa' que la corones Tócate tú misma Tócate tú misma Y piensa en cómo yo te daba Piensa en cómo yo te daba Y como te me trepaba encima Y en el espejo me miraba Y en el espejo me miraba Bebé tú me tienes en un viaje Quítate el traje Poco a poco tocáteme suave Y bésame por lo que paje Si la dejo perro con todas mis canciones Le gusta que con mi bicho yo la mojo Y conmigo se vienen un par de canciones Le gusta que en la gama yo la doce Con la boca tremenda jugadona En blanquita rubia como Madonna Con su amiga se besa en la boca Mecla marihuana con fresco y con bosque En la gama como una actriz Eso es lo que me tiene loco a mí Baby ponte para mí Que tú sabes que te voy a dar de feel Ella se maltrata con mis canciones Y se da dejo en todas las posiciones Ella se maltrata con mis canciones Y se da dejo en todas las posiciones Es una bebecita flow de esas que modela Si prende un feel y ya está sola Se consuela Me lo saca por el sip y la marra en Nutella Con el cara o los condones Lo quiere a capela Esas que no creen el calma No ella quiere en el alma Es una desespera Pero pide bicho sin prisa y con calma Se encierra en el baño y me envía videos Cuando se dejo por whatsapp Y yo de camino a romperla Fumándome un creepy cabrón que me laza Bueno ella tiene que esconderse En el espejo se toca pa' verse No diga sola y me meta en la casa Me lo saca por el sip y la marra en Nutella El cara o los condones lo quiere a capela Saca el aceite de coco Dejate los tacos y prepara el látigo Por ahí voy a darte castigo Empieza por el desplástico Me manda notas de voz y miéndome Provocándome, diciéndome que avance Que espera que no me canse Que lleva rato esperándome Cierra la ventana pa' que nadie escuche Fuma y saque a Johnny Walker del estuche A lo que yo llego y te prendo un fuego Tú sabes que es la verdad que era en el juego Una pálido perco pa' que se te forme un lago Y escucha el remix con anónimo Larry Overjohn se está hibrillado El conejo malo Cuando esta bella que ella me tira el celular Te la arrebato Se prende y ella empieza a tocarse Imaginándose como va a treparse Encima en mí Tócate tú misma Tócate tú misma Y piensa en como yo te daba Como te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Y en el espejo me mirabas Tócate tú misma Piensa en como yo te daba Como te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Y en el espejo me mirabas Y en el espejo me mirabas